La impartición de justicia en México y en Tlaxcala no es pronta o lo que normalmente se llama expedita. Es decir, si te roban, te hacen fraude, te asaltan, alguien mata, más allá de los números de delitos castigados que son pocos, el que la justicia haga todo su proceso va a ser lento. En Tlaxcala, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019, en el 2018 se abrieron 1.420 expedientes de tipo penal en los juzgados, o lo que se llama primera instancia, y solo se resolvieron al final de ese año 527. Es decir, en un año se cerraron menos del 50% de los asuntos abiertos durante todo ese periodo. Esto, en el mismo censo, nos dice que 3.268 casos van pendientes de años anteriores y del propio 2018. ¿Pero por qué pasa esto? ¿De quién es culpa que no se cierran muchos casos y la justicia para muchas personas tarde años? La realidad es que es culpa de todo el sistema. En muchas ocasiones, a pesar de que los jueces tengan la intención de acabar un caso, existen maneras en las que las partes, es decir, la defensa del acusado y o la víctima, pueden alargar el proceso de determinación de justicia justicia penal oral, la justicia alternativa que crea, o los procesos abreviados, ayudan a que disminuya el tiempo en el que cualquier persona de a pie puede obtener un poco de justicia. Pero también es cierto que se ha creado la percepción de una puerta giratoria donde muchos de los delitos que se cometen no se castigan realmente, llevando a delincuentes a la calle permitiendo que vuelvan a delinquir. Esta semana, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, en conjunto con varios gobernadores de otros estados, estuvieron en el Senado pidiendo una serie de medidas para que le den a los estados y al sistema en general dientes que permitan la captura de delincuentes que no regresen a la calle. Según el senador Ricardo Monreal, les explicó que se tiene programada una reforma de este sistema de justicia y que, como a los gobernadores, se escucharán a todas las voces para hacer un cambio que lleve que la justicia sea más pronta. Estaremos atentos a esa reforma.